Hola, mi nombre es Dario, sé que me buscan en internet o que soy mujer, o claro, o alguien que una mascota. Hoy vengo a hablar de, 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 de los, de los tech. Esas juegas se creen que tienen todo, ¿no? A otros blackberries. Pues ya les digo, muéranse, muéranse, muéranse el demonio. ¡Ah, bailaré! ¡Tu du, tu, 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 tu! ¡Tu du, tu, 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 tu! ¡Tu! ¡Mi segundo día! Este video se llama, mis taldas. Gracias.